Un músico que conozco desde los años 80, un gran amigo, súper talentoso guitarrista de jazz. Si bien uno lo puede ver por ahí en algunos conciertos por televisión, tocando con distintos solistas, su esencia es la guitarra de jazz y hoy nos regala una canción de él llamada Valijas. Estoy hablando de Ernesto Dimitruc. Vamos a tener el placer de compartir música con Ernesto y también con Mario Gusso en el UDU. Así que vamos a pasar un momento ya cero, que hay pocos en este ciclo y hacen falta, con Ernesto Dimitruc. Valijas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.